Este yo lo veo en papayito Este me está de corto Este es mi cachorro Este es mi cachorro Espera, te están dando 1, 2, 3 A pesar de que yo le voy a dejar Todo lo que él quiera Coja la mesa Coja la mesa porque lo voy a aventar De ahí no pasa De ahí no va a pasar Está mal la posición Ale Ale, tú estás jalando para allá Para acá Le di su tiempo Ale, tú jalas para acá Es para acá Resbala, resbala Yo le voy a dar un padre Un padre Ay, estoy mortal No, es que me voy a resbalar Necesito un apoyo acá Nando, pon tu pie Mi madre está amarilla Nando pizón a los dos pies No, no, no Apura Toma el chino ¿Cómo? Ale, ¿por qué lo jales para allá? ¿Si es para acá? No No se jala para acá Pero, ¿por qué no vas para allá? ¿Tú lo jales? Tengo que jalarlo para acá Si lo doblan para cortado Tiene que fracturar el brazo Claro Al otro ¿Sí? Claro Que no hay posición Acá también se doblan Como siempre ganas Dos Espera, espera Ya, una Dos Tres Un chino 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 ¡Suscríbete al canal!